¿Qué es los medios inalámbricos? Vamos a empezar y a hablar del siguiente apartado, que son los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos van a ser siempre señales de radio. Los estándares de redes inalámbricas, los llamados 802.11, preveían en sus orígenes la transmisión por infrarrojos, también como un medio inalámbrico. La ventaja de los infrarrojos es que desde el punto de vista de seguridad, el infrarrojo evidentemente no atraviesa paredes. Entonces, si queremos una emisión infrarroja, por ejemplo, una emisión inalámbrica, por ejemplo, nosotros aquí en el aula, y es una cuestión de máxima seguridad, pues cerrando la puerta, estaríamos seguros, bueno, y bajando la persiana, de que nadie fuera de esta habitación iba a captar la emisión infrarroja. Eso lo contempló el comité del IECUBO, que estandarizó lo de las redes inalámbricas, como digo, en el 802.11 se previó, pero luego en la práctica ningún fabricante hizo nunca nada de redes de comunicación infrarroja dentro del estándar 802.11. Sí que hay sistemas de transmisión infrarroja, pero no con el estándar de las redes inalámbricas habituales. Entonces, por eso nosotros lo vamos a ignorar. Y también podríamos pensar en transmisiones inalámbricas por ultrasonidos, por ejemplo. Ya hay algunos sistemas, pero tampoco son sistemas estándar y no son sistemas muy populares para la transmisión de datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con transmisión de datos en 802.11 y todo lo demás, pues va relacionado con ondas de radio. Y para hablar de las ondas de radio, pues tenemos que hablar primero de las normas que a nivel internacional se establecen para no generar demasiadas interferencias entre las distintas emisiones de radio. El espectro radioeléctrico que aquí nos va a interesar va desde 3 kiloherzios hasta 300 gigaherzios. O sea, se queda un poquito por debajo de donde empieza el infrarrojo precisamente. Cuando ya deja de ser ondas de radio, esto se convierte en luz no visible, o lo que llamamos luz, que sería el espectro infrarrojo. Y todo este rango lo gestiona o lo controla una rama de la ITU que no tiene nada que ver con la ITU de la que nosotros hablamos siempre. Nosotros siempre hablamos de la ITU de telecomunicaciones, la ITU-T. Esta es la ITU de radiocomunicación, la ITU-R. Entonces, de la ITU-R, esto es lo único que nos va a interesar. Lo que establece como normas a nivel internacional para repartir ese espectro radioeléctrico de los 3 kiloherzios a 300 gigaherzios. Entonces, la ITU-R divide el mundo en tres regiones. La región que se denomina EMEA de Europa, Europe, Middle East y África. O sea, Europa, Medio Oriente y África. Que incluye también lo que era la antigua URSS. Y es evidentemente donde nosotros nos encontramos. La región 2 es América y la región 3 es Asia y Oceanía. Y hay diferencias en relación con qué frecuencias de radio se pueden utilizar para según qué cosas entre las tres regiones. No es todo diferente, afortunadamente. Hay muchas cosas comunes. Pero hay algunas pequeñas diferencias entre regiones. Además de eso, y además de lo que diga la ITU-R, cada país es soberano, evidentemente, para establecer sus propias reglas. O sus propias normas. Y afortunadamente eso cada vez ocurre menos. Pero sobre todo hace unos años, en los principios de las redes inalámbricas, algunos países, entre ellos España, tenía sus propias normas particulares en relación con el uso del rango que manejan las redes inalámbricas. Y si miráis algún documento antiguo de los estándares de redes inalámbricas, los 802.11, veréis que hay unos apéndices específicos para los casos de Israel, Francia, España y algunos más. Porque algunos países tenían normativas particulares. Pero, digo, afortunadamente la mayoría de esas excepciones se han ido quitando porque esos países han visto que eso no era bueno y han ido quitando sus restricciones propias. Bien, salvo unas pocas excepciones que ahora en la diapositiva siguiente aparecen, todo el espectro radioeléctrico de los 3 a 300 GHz, o sea 3 KHz a 300 GHz, está reservado para fines específicos. Y nadie puede transmitir por radio si no tiene un permiso previo. Y eso es lo que denominamos transmisiones con licencia. Entonces, lo único que a nosotros nos va a interesar van a ser las transmisiones sin licencia porque es lo que podemos utilizar en las redes inalámbricas. Y en las redes inalámbricas no queremos que cada ordenador, cada teléfono tenga que solicitar una licencia para emitir porque esto sería una locura. Evidentemente me estoy dejando aquí de lado las transmisiones vía satélite y demás, que esas sí que se hacen con licencia, pero yo me voy a centrar porque si no, no nos llega el tiempo. Solamente en las emisiones en redes inalámbricas y solamente en las emisiones en redes 802.11. Vamos a hacer alguna alusión a telefonía celular o a sistemas Bluetooth, pero sobre todo vamos a hablar de esos sistemas 802.11. Bueno, pues como vamos a usar bandas en las que nos dejen emitir sin pedir permiso previo, lo que denominamos bandas sin licencia, vamos a ver cuáles son esas bandas. Pues son las que tenéis aquí. Son tres. La denominada banda ISM, que las siglas vienen de Industrial Científico Médico, y que se estableció en su momento, en el año 1947, para permitir la comercialización de los hornos de microondas. Así de simple. En el año 1947, se inventaron, unos pocos años antes, se inventaron los hornos de microondas, y cuando se vio que eso era algo útil y que se podía vender a la gente para que tuviera en su casa, lo que se pensó es, no vamos a obligar a cada señor que cumple un horno de microondas a que se dé de alta y solicite una licencia para emitir en la banda de 2,4 GHz, porque los hornos de microondas emiten en la banda de 2,4 GHz. Gracias a eso es a lo que calientan el agua. Entonces, puesto que queríamos permitir que las tiendas de electrodomésticos vendieran a cualquier vecino que lo quisiera un horno de microondas, y siempre que se cumplieran unas emisiones máximas permitidas, se decidió que esa banda se iba a dejar libre, sin licencia. Y a partir de ahí se pensó que eso podía ser una idea interesante para que diferentes aparatos, que por razones varias necesitaban comunicación de radio a cortas distancias, lo pudieran hacer sin tener que pedir licencia. Y esos aparatos estaban en entornos industriales, científicos, médicos, fundamentalmente. Por eso se denominó la banda ISM. Y abarca una zona, pues como veis, de 100 MHz, entre 2,4 y 2,5 GHz. Inicialmente, la emisión era, digamos, aleatoria de cualquier manera, pero a partir del año 1985 se aprobó lo que se denomina el uso del espectro disperso en esta banda, que veremos ahora a continuación, y que es fundamental para poder transmitir datos. Sin el espectro disperso no podemos transmitir datos. Bien, con el paso del tiempo y con la incipiente aparición de algunos sistemas de transmisión de datos por medios inalámbricos usando esa banda ISM, se vio que la banda ISM se quedaba corta y que podía tener interés establecer otras bandas sin licencia para que se pudieran transmitir datos por ellas. Y entonces se estableció inicialmente en Estados Unidos y luego se ha hecho a nivel internacional unas bandas que se denominaron las bandas UNII, de infraestructura de información nacional sin licencia. Fijaros que la denominación nacional es porque inicialmente fue en Estados Unidos, era a nivel nacional, era la FCC de Estados Unidos la que la estableció. Obviamente hoy en día ya no es nacional, es internacional. Y ahí hay cuatro bandas que luego veremos en la zona de los 5 GHz. Y bueno, pues para completar hay una banda muy cortita en la zona de, un poco por debajo de los 2 GHz, que es la de los teléfonos DEC, el teléfono inalámbrico que seguramente muchos tenéis en casa y que no utiliza ni la banda de 2.4 ni las bandas habituales de la telefonía móvil. Las bandas de la telefonía móvil, como todo el mundo sabe, son bandas con licencia. Solo las operadoras telefónicas y pagando los cánones correspondientes pueden transmitir en ellas. Bueno, pues nuestras redes 802.11 van a utilizar la banda de ISM original, la de los hornos de microondas, y también las bandas UNI que he comentado antes. Muchos sistemas hoy en día son de banda dual, o sea, permiten la transmisión y recepción en ambas bandas. Algunos solamente en una, si es solamente en una, casi siempre es la de 2.4. No conozco ningún equipo de transmisión de datos que solo vaya a 5 GHz, lo sabrá también, pero es poco frecuente. Los puntos de acceso, como el que está aquí arriba en el techo, este es de banda dual. Este tiene dos radios, una que va a 2.4 y otra que va a 5 GHz. Mi teléfono móvil, pues va a 2.4 solamente. Solo se comunica con la de 2.4. Mi ordenador, creo que es banda dual. Sí, es banda dual. Entonces, se comunica por las dos. El AP, cuando ve que se puede comunicar por las dos, le dice, pues contigo me voy a hablar por la de 5 GHz. Porque como sabe que hay equipos, como mi móvil, que solo van en la banda de 2.4, los que puede elegir los manda a la de 5 GHz. La banda de 2.4, como es más antigua, mucho más popular y la transmisión en 2.4 es más barata. O sea, los equipos de transmisión, esto cada vez va siendo menos verdad. Como todas las cosas, conforme se va popularizando la banda de 5 GHz, los precios van bajando. Pero en general los equipos de gama baja solo van a 2.4 y coexisten además, como veis, con un montón de cosas variadas que por razones históricas utilizan esa banda, que fue la primera, la de la banda ISM. Entonces, es bastante frecuente en la banda de 2.4 tener más problemas de interferencias que en la banda de 5 GHz, donde prácticamente lo único que hay son sistemas 802.1. ¿Hay diferencia entre las dos bandas? Sí, puede haberla. Ahora luego lo comentamos. Bueno, decía antes que en el año 85 fue cuando se aprobó dentro de la banda ISM el uso de lo que se denomina el espectro disperso. Y decía, el espectro disperso fue la manera de poder transmitir datos. Tenemos que pensar, o tenéis que pensar, que la banda ISM es un medio hostil en el sentido de que aquello es un caos. Todo el mundo puede transmitir, siempre con una potencia no demasiado grande. Pero si estamos en un entorno donde tenemos muchos transmisores cerca, o transmisores potenciales, pues vamos a tener mucho ruido. Entonces, tenemos que buscar trucos para dentro de ese ambiente hostil poder transmitir los datos y que los datos lleguen de forma fiable al destinatario. Y básicamente se han pensado, se han diseñado dos técnicas. Una es lo que se denomina el salto de frecuencia, o en inglés Frequency Hopping. Por eso se denomina FHSS. SS es de Spread Spectrum, espectro disperso en inglés. La técnica del FHSS es que el transmisor va saltando de frecuencia como las mariposas de flor en flor. Dentro de ese rango, que eran 100 megahercios aproximadamente, pues vamos a definir canales de 1 megahercio y nos vamos a ir moviendo de un canal a otro de acuerdo a una secuencia previamente establecida, no al azar. El emisor y receptor se ponen de acuerdo en una determinada secuencia a seguir en los 100 canales. Y como van a seguir la misma secuencia, es decir, el receptor va a ir siguiendo al emisor porque sabe de antemano qué canales va a utilizar, pues va a ir captando los datos en diferentes canales. ¿Por qué? Porque si en algún canal existe una interferencia, como va a estar poco tiempo, va a transmitir luego en otro canal que no haya interferencia, pues con un poco de suerte, si ha habido una parte de la información que ha llegado corrompida, esa información se reenvía a continuación porque los datos van a llegar con el CRC equivocado, etcétera, etcétera. Y entonces la retransmisión ya va a utilizar otros canales y con un poquito de suerte ya va a llegar bien. Además, tened en cuenta que esas interferencias van a ser cambiantes con el tiempo porque si fuera tan simple como para decir estos son los canales que tienen interferencia, hacemos una lista negra, los excluimos y ya todo va perfecto. Lo malo es que cuando tenemos esa lista negra ya confeccionada, llega el vecino y nos enchufa el microondas y eso nos afecta a una serie de canales. Entonces la lista negra es cambiante con el tiempo. Pues la solución a este problema es simplemente el ir cambiando continuamente. Y eso es lo que hacen hoy en día los sistemas Bluetooth. Todos los sistemas Bluetooth funcionan en base a ese principio. Y los primeros sistemas, 800.11, también. Existe otra alternativa que es lo que se denomina la secuencia directa. En la secuencia directa lo que se hace es que los canales son de mayor anchura y los datos se envían codificados de una determinada forma, que no vamos a entrar, pero con una redundancia intrínseca tal que, aunque parte de ese canal, que es bastante ancho, tenga una interferencia, el receptor va a ser capaz de interpretar los datos. Entonces digamos que es un poco la estrategia contraria. Usas un canal muy ancho, es como si, si queréis verlo de forma simplificada, como si mandaras los datos a la vez por diferentes frecuencias. De manera que, con un poco de suerte, en alguna de todas ellas le llegará al destinatario. Eso es lo que se denomina la secuencia directa. Y ese es el sistema que nosotros estamos utilizando hoy en día todos. Salvo los sistemas de los primeros tiempos de 802.11, todos los sistemas actuales utilizan secuencia directa. Para ver un sistema que usa Frequency Hopping de 802.11, nos tendríamos que ir al museo que tenemos allí en el otro edificio y ver los primerísimos equipos de Wi-Fi que compramos. Esos iban todavía por Frequency Hopping. La técnica del Frequency Hopping tiene una historia a su alrededor curiosa porque fue inventada por esta mujer que veis ahí, Gedi Lamar. Gedi Lamar no se dedicaba a estas cosas. Ella era una actriz de cine que fue famosa en Hollywood en los años 50. Pero antes de ser actriz de cine en Hollywood, ella era austríaca y en Austria es conocida por protagonizar una película que se denominó Éxtasis y fue el primer desnudo integral que apareció en el cine comercial en el año 30 y tantos. Pero además de eso, ella se casó con un magnate de la industria armamentística en los tiempos de Hitler previos y en los inicios de la Segunda Guerra Mundial y el ingeniero de telecomunicaciones. De manera que ella ahí con su cara bonita, pues en las reuniones que estaba su marido con todos los otros magnates de armamento y ingenieros, haciendo como que no se enteraba de nada, se enteraba de muchas de las cosas que ellos discutían sobre armamento y en un determinado momento su marido que era muy celoso y la tenía encerrada en casa, pues ella se escapó de su casa y se fue directamente a Estados Unidos. Y fruto de lo que había escuchado en esas reuniones, ella diseñó un sistema para guiar los torpedos que se basaba en el Frequency Hopping. Los torpedos se guiaban entonces por radio pero el problema que tenían los aliados es que era muy fácil interferir esa señal de radio para los alemanes y desviar la dirección del torpedo. Entonces con la técnica del Frequency Hopping que ideó ella junto con un amigo suyo que era pianista, pues pensaron en hacer ese sistema de cambio de canal continuo para que fuera más difícil interferir la señal de radio que se transmitía al torpedo. El problema que tuvo es que en los años 40 los sistemas que permitían hacer eso eran sistemas de tipo casi mecánico y tenían poca precisión y poca rapidez y no eran muy eficientes. La técnica que ella diseñó sí que se pudo poner en práctica 10 años más tarde con medios electrónicos y al principio fue un sistema, digamos, de transmisión de radio si queréis con cierta codificación hasta que ya tampoco funcionaba porque el enemigo era capaz de saber la secuencia de canales que se estaba usando y entonces interfería igualmente y entonces ya dejó de tener interés estratégico desde el punto de vista de defensa. Fue cuando ya se liberó la patente para uso comercial y se utilizó en sistemas como Bluetooth o como digo las primeras redes inalámbricas. Bueno, si tenéis curiosidad, hay un libro sobre la biografía de esta mujer y una muestra de su capacidad de invención es que el día del inventor está puesto en honor a ella el día de su nacimiento. Luego, en el descanso, como en el otro curso alguien mostró interés, os pondré un trocito de la película Éxtasis esa que os he comentado, aunque ya os digo que tampoco vais a ver gran cosa, porque os podéis imaginar que es una película de los años 30. Como detalle curioso, Hedy Lamarr era bastante buena pianista y su amigo con el que diseñó este sistema era pianista profesional. Entonces, ellos tuvieron esta idea a partir de los rollos de pianola que él fabricaba para grabar sus interpretaciones y de juegos que hacían entre ellos tocando al piano y cambiando de tonalidad. Y no es casualidad que los primeros sistemas de Frequency Hopping utilizaban 88 frecuencias, que son justo las teclas del piano. Luego se bajó, como veis, a 79, que es el que utilizaban los sistemas 800.11 por acoplarlo también a la anchura de canal y el ancho de banda disponible en la banda del ISM. Bueno, la técnica de espectro disperso, que es la que realmente más nos interesa porque es la que se utiliza hoy en día, pues se utiliza dependiendo del sistema de transmisión canales de 20 o 22 MHz. Y en esta figura pues tenéis una comparación esquemática entre lo que es el Frequency Hopping donde, como veis, el canal va cambiando en función del tiempo y la interferencia supuestamente, si aparece en esta zona de frecuencias, pues nos va a perjudicar o nos va a estropear la señal en este instante. Entonces, cuando estemos transmitiendo una trama, pues la trama que esté afectada por esta transmisión llegará defectuosa, llegará errónea y tendrá que ser retransmitida más tarde. Y con un poco de suerte, cuando sea retransmitida, ya utilizará canales que no estén afectados por esta interferencia. Mientras que en el caso de la secuencia directa, lo que trabajamos es con canales bastante más anchos donde la información viaja con mayor nivel de redundancia. Gracias. 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 Gracias.